Hola amiguitos, dientesitos, ¿cómo están? Bueno, bueno, ya tenía rato que no comíamos, o que no comía una comida de Panda Express, Express, Express. Aquí tenemos la soda, la soda, aquí tenemos el pandita. Bueno, no la muevo porque está grande la, miren, está grande. Y por supuesto tenemos a los perritos. Bueno, pues acuérdense que es mañana y que, bueno, es de día y que pues hay ruidos, 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 ok. Bueno, quiero aquí mostrarles, aquí está una galleta que da del panda. Galleta, galleta, galleta. Bueno, aquí está otra galleta, otra galleta. Lo que te. Vamos a ver, al final, al final, aquí está la salsita, salsita mi cosa. No creo que pueda comer salsa porque toda, apenas me estoy acompañando de la tos. Me duró mucho, 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 mucho. Miren, aquí tengo la comida. Comida. Este plato es de, se los voy a mostrar más de cerca. Espero que no se me caiga. Miren, miren, miren. Aquí tenemos la comida. Bien rica, deliciosa. Ok, vamos a volverla a comerla. Tengo que retirar un poco para que salga bien, ok. Y vamos a empezar por la que trae. Ahora, chiquen, ten. Y chau men, nada más que viene con arroz, pero no, no quise arroz, quise mejor por un chau men. Bueno, chiquen, pero no quise arroz. Ok, vamos a volver. Que crujiente. Esa es la salsita, pero voy a ver si es un poco, un poco. Son las pesadas del perrito del Chihuahua. Son dos perros Aquí están, aquí abajo Aquí están Los dos, chiquitos Espero no ahogarme Vamos a abrir la salsa A ver Ya Le vamos a agregar al chanmento Un poco de salsa Que es esta picosa Acá la voy a poner encima de las servilletas Que también son de Panda Express Acá voy a poner La salsa A ver Aquí la ponemos Y vamos a comer Un poco de chanmento Tiene salsa Espera que no me pique Miren Esta va a la mezcla en la mano Camarón Camarón Le vamos a poner salsa acá Un poquito Ah, que rico Voy a poner más salsa El camarón El camarón trae así como Como este Nuez Miren La camarón Tiene así como nuez La camarón trae así como nuez Esta cara como doradita con dulce Con corazón Te digo Caramelizada Costano Costano Tiene así como nuez El camarón trae así como nuez Y ya está Y ya está Vamos a poner Y ya está Estoy media lenta para comer, así que tengo que dar prisa. Vamos a tomar un poco de refresco. Decide que estoy un poco lenta. Ah, qué delicioso. Es un refresco que lo pedí sin hielo, pero está frío de todas maneras. A ver, le damos vueltas. Sí. Mastica uno y se escucha el ruido de la cebolla. No me acordaba así. Sí, había comido esto antes con ustedes. No me acordaba. 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 de mi pronta recuperación y de mi familia gracias amiguitos los quiero mucho gracias bendiciones a todos ya estoy mejor medio fuerte muy fuerte todavía la tengo pero ya está un poco controlada esto me gusta porque está un poco dulce un poco como decíamos a mi pueblo yo soy como cuando como no conozco a mi me gustaban los dichos que había luego yo también decía mucho o pues ya no platicábamos que algo que pasaba decía me gustaba mucho decir hoy pues como dijo cuasimodo como dijo cuasimodo pues ya ni modo o si no decía como dijo don alfredo como dijo no puedo hacer los riesgos de tarea ok que no ¿solo o ap o ap voy a toser vamos a comer otro camarón voy a conocer a una joven muy muy joven me reunía con mis amigas y contábamos muchos chistes pero puros chistes blancos o decíamos preguntas capciosas preguntas como que las respuestas las respuestas se escuchaban muy sencillas pero no lo eran entonces yo decía no puede ser la respuesta tan fácil algo tenía que estar mal no sé si ya me daba cuenta que hay preguntas capciosas le decía que había que pensar porque no era lo que uno pensaba rápidamente porque era diferente ya tengo avanzado el video y no puedo acabar de comer y a comer como los que salen en los videos que comen muy rápido muy rápido yo creo que si hago ese video se me va a quedar atorado ya y eso si es que se pasa en la comida que no dudo se ponen demasiada comida en la boca y se me antoja me gusta ver esos videos y se me antoja ver como comen una carnita de puerco una carnita de puerco la que es como chicharroncito y como se la comen así bien fácil yo creo que no se la pasan uno de ustedes que creen a cuando he visto cuando se comen he visto como a los hombres que comen la cabeza de puerco bien bien entera pero bien como cocinada al vapor y veo como se comen absolutamente toda la cabeza será que si se la coman o nada más nos engañan me encanta este plato porque es el platillo por el camarón nada más cuando pide uno camarón le piden un dólar extra y dan palillos chinos para comer pero yo no se me encanta está muy rico todo pero no voy a acabar es demasiado cuando esto voy a comer otra vez al ratito miren no le he bajado nada casi no 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 está bien despacheado porque yo he comprado otras veces especialmente esta de panda Panaxpress Le dan bien poquita comida Está un poco caro pero Está muy rico El doranche quedó Está bien jugosito, miren Me gustan, me gustan, me gustan O sea Aquí me da la luz Acá, acá también Miren, se ven como dos olas Pero esa luz Me está dando Salud Salud Me gustan, me gustan, me gustan Yo no costumo tomar agua o revesco Mientras estoy comiendo Siempre lo hago al final Pero ahorita lo estoy haciendo Ok Esta bien Pero me he acostumbrado a dar ese chica que al final La cebolla Se oye mucho ruido La cebollita La cebolla Y la col Esa me encanta La verdura me encanta La cebolla 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 El pecho Hace ruido Como si trajera un gato adentro La cebolla La cebolla La nuez Esta es nuez La cebolla 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 y ahora vamos a comer macho dale vuelta 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 como les dije esto es demasiado voy a comer uno de cada uno y ya si no me tardaría aquí una hora vamos a ver es muy duro es muy duro si está bien esto está muy duro no 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 es una buena jajaja no es muy duro o es que estaba en el almacenado y sobre Aquí ya he comido bastante, acá también, a todo, pero todavía es demasiado. Lo vamos a dejar pendiente para comerlo más tarde. Espero que, espero que, muchos likes, muchos, muchos likes, comentarios, la verdad esto no sé cómo se llama, bueno, sí sé, pero no me acuerdo. Esto lo compró Julieta, y ya voy por la comida. ¿A qué venían estos? A ver, está venido. Y estos son otros. Estas son galletas que dan al final, que donde dice tu suerte y todo. Nada más que está en inglés. Vamos a abrir este. Vamos a romperlo. Tiene un relleno cremosito. Como dice el comercial. Está muy rico, muy, muy, muy rico. El relleno está rico. Vamos a ver que se me cayó. Un poquito de relleno. Esto va aquí. Acá. Un poquito de relleno. ya queda otro este para más el rato vamos a abrir este una galleta, adentro trae tu suerte en este papel dice yo entiendo pero un poquito esto es para después se los digo porque luego trae tu número de suerte pero no trae nada trae un mensaje pero yo no le entiendo completito nomás dice ahora es el tiempo para para dormir algo así pero no sé después le digo vamos a masticar esta que está doradita y ¡Suscríbete al canal! Me la comeré toda esta galleta, ustedes que dicen, está muy rica, yo creo que sí, está dulcecita un poco. Vamos a partirla, ahora como el galleta. Casi no salgo. Ya vieron que me despacharon mucho. Bueno, amiguitos, saludos a todos. A todos, a todos. Acá tengo unos saludos, pero... Bueno, les voy a saludar a... Azul Galindo. Saludos a Azul Galindo, de parte de su mamá, Eduviges Tolosa. Saludos, amiguita. También para Aglae TV. Y a su hijo, Ángel. E hija también, Karen de Monterrey. Saludos a todos, a todos mis amiguitos de Monterrey. Bueno, amiguitos, sobre todo por hoy. En el próximo video, cantamos mañanitas, ¿ok? Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos. Nos vemos. Hasta pronto. Adiós. Adiós, amiguitos. Déjame tomar la vez con un poco. Ah, rico. Ahora sí, adiós. Adiós.